Chicos, ya ha comenzado la actualización de Free Fire Estoy muy emocionado porque te traigo una partida insana Una partida de más de 15 kills Así que te digo a ti, crack, que no te puedes perder este épico y super video Vamos a probar las partidas de clasificatura ya que las modificaron, ya que no son normales Utilizando gráficos únicos que nunca había visto en mi vida ¡Están buenardos! Así que, uy, ya quiero que veas el video, hermano, porque está bueno, crack, está buenardos Si ven una cara que tengo de dormido es que me acosté como a las 5 de la mañana y me levanté como a las 9 para hacer el video Así que, por lo menos un like, crack, por lo menos un like Así que, bailamos la macarena Es que estoy muy emocionado porque ves la partida, crack Te voy a hacer un mini resumen de lo mejor de la actualización en 10, 15 segundos Te lo muestro con imágenes, con fotos, con videos Y luego ahí te meto la partida, ¿va? ¿Va? Para que tengas una actualización bien chida Chicos, en la nueva actualización de Free Fire tenemos muchas cosas épicas Como por ejemplo, un campo de entrenamiento de paredes Un nuevo lugar social para que puedas conversar con mucha gente Una nueva arma llamada Mach 7 Que la verdad está muy buena Es una escopeta También tenemos en clasificatoria zonas al azar que comienzan a quedarse sin señal Te vas a decir, ¿qué significa eso? Simplemente ve este video y ya vas a entender También tenemos cosas épicas como una tienda de gaseosas que no tienen gaseosas sino armas épicas Que pueden ser canjeadas con tokens que vas consiguiendo a lo largo del mapa También podemos marcar la ubicación y que se vea en 3D y no simplemente en el mapa También tu token del tesoro una vez que lo saque va a aparecer reflejado en el mapa Una de las cosas que más me gustó es que ahora hay muchísimos gráficos que puedes utilizar Que en realidad son simplemente filtros donde varían un poco la saturación o ponen un poquito de efectos Yo la verdad estoy usando vívido porque creo que es el mejor de todos Y por último pero no menos importante Ahora cuando estás en un vehículo puedes hacerlo sonar Pi, pi, pi También puedes activar la opción de mirar a los lados mientras estás corriendo Esto lo puedes hacer en la configuración del juego Hay muchas más cosas como personajes, skins, etc. Que han llegado con esta actualización Pero lo que te vengo a traer hoy son las cosas que de verdad puedes usar el día de hoy Así que disfrútalo y continuemos con esta partida épica No, amigo, ¿y esta jaula? ¿Un ring de boxeo acá? Un ring de boxeo hermano, mira Tira, tira, tira tu llama, crack ¿Cómo tiro mi llama? Ahí está, ahí no la tienes, a la izquierda No, eso creo que son los arbolitos o qué, no sé Sí, 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 sí No, broma, mi llama Vamos allá, crack Mira, mira lo que pasa cuando yo marco, por ejemplo, Clock Tower ¿Te das cuenta? Sale ahí en el mapa Sale ahí en el mapa, hermano Lo único, lo único que lo veo que está como puesto de a golpe, bro Hermano, mira, hay un montón de loot Y yo solo te voy a decir, no te mueras, crack Y eso, ¿y la izquierda que es? No sé, crack Pero yo haga, esta woodpeaker, hermano, en el pecho Ya sabe cómo va a reventar, hermano Uy, ahí lo veo Pero tengo una conmigo por acá Te ayudo, te ayudo, te ayudo Vente para acá, atrámelo, atrámelo Atrámelo, atrámelo Uy, aquí hay un chaleco, atrámelo Zona, ¿qué? ¿Y eso qué se hace por qué bregaron? Sin señal ¿Qué? Sin señal significa que no hay señal, bro Oh, se cayó la antena Creo que ahora no aparecen los tiros Ahí hay armas, ahí hay de todo, ahí hay de todo, ahí hay de todo Un poco A ver Mira lo de la derecha ¿Qué es eso? Se lo remato Rematalo, crack Y ese loco estaba ahí, hermano Y yo disparándole de ahí arriba a la ventana ¿Dónde se sentó ese pana? Mira, mira, va llegando uno por acá, ve Voy, voy, voy Llego por debajito Ah, y subió Ay, ya lo veo, ya lo veo Quiero, quíbralo Cuidado con los de arriba Cuidado con los de arriba Está tiro, saque el token ahí Insta, amigo No se ven los tiros, ve Listo, listo, listo Es el compañero Ah, no sale la gente No sale la gente Solo se escucha por el ruidito, crack ¿Y cómo se quita la señal? Se están matando aquí Llegate, mira, y se ve ahora cuando no está mi Uy, uy, loco Lo rompió, lo rompió Lo rompió, lo rompió Pero no lo rompió Se fue para arriba Deja un chaleco al 3, por si quieres Dale, me sirve Mira, mira, mira esto Me llama la de Jordan, bro Dale, bro Yo soy tu amigo ¡Tumbe a uno! El que la termina Te lo remate ¡Ah, no, mataron! ¡Hay más gente! ¡Hay más gente! ¡No, no, no, fui yo, fui yo ¡No, no, hay más gente! ¡Lo escuché, lo escuché! Mira, escucha, escucha Sí, 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 sí No, ya no te verá nada Le puedo poner un grafito ¡No, no, no! El grafito ahora es una serpiente Sí, una serpiente rara, hermano ¿Podemos subir? ¿O están afuerita? A ver Para eso están arriba, están arriba, están arriba Pero tengo una P90, ¿verdad? No, 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 no Voy a subir a la mitad Igual te veré el bicho Yo también ¡Uy, veo! ¡Sube eso! ¡Tira uno! Esta UMP está rara, bro No te dejes matar, que mira mi vida ¿Se tiró o qué? No, está acá cerrado, hermano Si se tira Si se tira Si se tira Está acá cerrado con pared, bueno Que podemos romperle ahí Ah, ok Vamos a ver Un cafecito ahí, tranquilito Vamos a ver qué está haciendo Va a romper, va a romper Él se cree Él se rompió Va a salir por ahí, creo Dale Listo A casa So, ¿qué haces, Rey? Una MAG-7 Esto es clasificatoria Hermano, esto es clasificatoria No estamos jugando clásico, loco Una MAG-7 ¿Qué es una MAG-7? La nueva arma Es una escopeta Dispara porque te veo A ver Ay, mi madre El bicho, crack ¿Por qué tu MP4 se convirtió En una MAG-7, bro? Yo tengo la escopeta Lo de sin señal Es al azar O sea, puede Sí, sí, sí Yo caí hace un ratito aquí Y no había pasado eso, hermano A ver ¿Cuántas paredes tiene, loco? Hay gente ¡Oh, tú! Hermano, ese loco no tiene ni idea Yo escuché cómo se rompió el casco O le pegué en la cabeza No sé Se le fue la vida, bro Pobrecito, hermano Yo le partí la cabeza, loco Y tú también le diste O sea, pero después le fallé como cinco tiros Eh, tengo 17 tokens, bro ¿En serio? ¿Viste? No sé cómo hice mercado Pero estoy listo para ese mercado Listo, bueno Creo que aquí en Pochi Imagino que hay uno en la casita Este de dos plantas, bro Vamos a ver si hay aquí, bro Para que me deje ahí No sé No sé No sé si te pareja, bro Yo te gasto, bro Yo te brindando Dale, brindame, bro Que solo tengo una monedita, bro Bueno, me brinda de fuego Que ya mata a este Cuando brindame Oye, ¿qué le pasó, bro? ¿Dónde lo sentaste? Pero iba escuchándolo Porque hubo una pared para tu lado Sí, estaba en BBP Pero lo tenemos aquí en ratita ¿Qué pasa nada? Oye, a ver Padre no puede llevar O será porque tengo ya en el mental Tira, tira, tira Tira todo Tira todo Agua así Agua así Y agua así No, amigo Me sale agotado Creo que ya alguien vino Y se la chiburió ¿Tú crees? Yo creo, bro Bueno, entonces me voy a comprar una franco Ok Ah, pero es que lo ha dado sin bala Sin bala, sin bala ¿Y qué es un huabelit? Pues ese es el que quiero que compre Y me lo pase Lo compré A ver, a ver si yo lo puedo comprar ahora O solo se puede comprar uno por máquina Mira, mira Sí, se puede comprar Acá lo solté A ver Quiero probar eso, crack Ok Huabelit Vamos a probarlo Porque Me llevé otro Se supone que hay gente por aquí Entonces quiero probarlo A ver, ¿qué tal? Vamos a ver qué tal le funciona Yo creo que hay gente aquí en Pochino Puede tirarlo a ver ¿Tirando? ¿Y a dónde va, bro? ¿Es más chiquito, eso sí? Mira, ahí está Mira, me lo marcó uno Lo marcó uno Lo marcó uno Mira, ahí está Ahí está Ahí está Bro Voy a entregar con las copietas Quiero sentir A ver Que se ve que lo con mi mea tumba Es bueno Pero segundo round Segundo round Ahí está, ahí está Segundo round Ah, mentón izquierdo Mentón izquierdo 112 Listo Bueno Segundo round, eh Está bueno el UAV, eh Está buenísimo Funciona Pero de maravilla Pero no sé Lo que quiero saber Es cómo funciona en contra A ver qué es lo que hay acá Ahora sí Tengo un loco aquí Tengo un loco aquí Perro Ya se me agotó el otro Loco Se me agotó el UAV Me dejó hacer compras Un lobo uno Aquí está Te va, te va por la espalda Te va a salir de frente A ti Ya lo vi Uy, hermano Loco Loco le tiré un electrochoque Hermano En el aire, bro Da, güara Lo vi clarito Como echó para atrás, bro Se apagó el UAV, bro Da, güara, hermano Bueno, mira, llevo ese kill Quedan 20 kills O sea Si no me hago 10 kills Ahí está La espalda Escopeta Piso uno, bro Listo ¿Mato hasta el último? Sí, sí, sí Cómo no Me extraña araña Araña me extraña, bro Buena Yo con la escopeta, bro Me sentí potente ¿Cómo sentí la escopeta, bro? Sí, no he puesto a un arabe Pero dispara muy rápido Sí Yo Uy, arriba Me meto aquí rápido Estaron dos, eh El que ya ha llegado ¿Me acompaña? Están afuera ahora Yo tengo la piedra de cada uno Tumba uno El otro estaba en el piso Y el otro está en abajo, eh Vamos allá O voy a llegar abajo o arriba Ahí arriba Ahí arriba El otro está en la... Y le está disparando aquí Uno es aquí, mira Nada, seguro Era en eso que bajaba Ah, sí, sí No, no, no El otro se había metido Dentro del... El otro está muerto Lo mataron a uno No, no, pero el que quedaba de ese El... Ah, sí, sí Dentro del factory Y otro está ahí en ese condeña azul Lo mataron Arriba Ya lo vi Listo Buena ¿Listardo, crack? No Daga ¿Cómo que daga? Eh... No sabe Ahí lanza, lanza Pero es loco ¿Y mata de una? No sé Pues siempre mataba de una en cuchillo mortal Pero no sé si... Estamos en cuchillo mortal Va a ganar unos atacazazos No lo dejes pisar No, no, ese hay que dejar la pisada Este... Este hay que hacer así Y son ocho disparos que tiene, imagínate Disparos y los ocho te duelen Mira, mira esto Uuuu, amigo Llegaron los bonajos Bonaj, 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 huyado ¡Huyado! ¡Huyado! Se viene el atacazazo Es envidioso ¿Por qué te pones el bicho? Romper el bicho Se está yendo, se está yendo Pero de una manera Se está yendo Bien, bien, bien Si le pego el atacazazo ¿Dónde está? Y el... Ahí está En el lobby Pero el atacazazo La atacazazo La programamos En la otra casi Mira, ahí hay uno ¿Dónde? Te lo marqué De hecho hay dos Voy a ver si lo puedo ver Hasta uno Y ahí queda uno Arriba de la de dos pisos Uy, tiraron un radar enemigo, bro ¡El radar enemigo! La veo en el mapa Uy, ya lo vi Ya lo vi Lo de tuyo Tíralo, tíralo, tíralo Listo A ver, esto no se puede No podemos perderlo ¡Ay! Mi sonido, tíralo, tíralo Y creo que al frente También me va a nadar Estoy comiendo Escuchando a alguien Con AWM, bro Ya lo vi Lo tomé ahí en tu marcado Lo tomé Lo busco, lo busco Le tiro una granadita, bro Suena, suena como Como que se le parte la vía Cuando tumbas a alguien ahí Con... Te pusieron bicho, bro Me trae la punta desde acá Se lanzó uno ¿Por dónde? Ay, no se lo pegué Por acá, por derecha Por la cajita de madera Ok, ok Allá arriba hay uno Lo senté ¿Alguien está marcado? No No, no, no Te están yendo por allá Te están yendo los dos por allá O sea, hay dos ahí Sí, dos por allá por la izquierda Alguien Ahí está Cuidado ahí, niña Que están disparando Algún Franco a la derecha Iré a uno Últimaísimo Me da a tener el de arriba, ¿no? No, al otro del colegio Tengo aquí uno en una antena, bro En una antenita tengo uno Que tiene Franco ¿Y el otro dónde está? El de la izquierda lo pudiera matar, pero El de la antena no lo pico aquí ¿Quién ve a uno? De la izquierda, falta antena Sí, sí, sí Falta antenita, bro Ay Bro, le quiero pegar con adaga, bro No, no, no No te arriesgue la partida, bro Arriesgue a otra Arriesgue a otra, pero esta no Él es malo, se va a curar el otro No va a curar tú, hombre Es para allá, es para allá Pégale, pégale, pégale Que no me reiba Uy Buena Buenísima, hermano Bora, que bora Mano, dieciséis Qué loco Hermano, dieciséis Y me mandé, loco Estamos insano Insalubre Insalubriño, bro Mira eso, hermano Me dan hasta un corazoncito Me dieron luchador Tirador de primera Dominador Amigo Amigo, date cuenta, bro Amigo, date cuenta, bro Ve las kills O sea, nos hicimos 24 kills ¿En qué momento, bro? Todo pasó tan rápido Hermano, ¿qué hemos decido, bro?